Bueno, aquí lo que estoy diciendo es que estoy en la laguna y que hace un frío espectacular. Y vamos a ver esta torre, la torre de la Concepción, que está de 1400 y pico. El pico no lo sabemos porque no me lo ha querido decir nadie, así que ahí lo dejamos como incóndito en la plaza de... Quería decirlo, estoy en la laguna, en el norte, pero hasta los pelos se me han puesto de punta. Porque aquí hace un frío tremendo como en Siberia, el cambio de alcalde, porque aquí no dejan pasar las nubes, el Teite, que es lo más alto de España. Por eso es que se quedan aquí. Y es que cuando bajan al sur, a la playa. Si aquí, donde traen un chacetón de estos, están muertos. O sea, yo lo traigo cuando bajo, lo meto en la chacetón. Pero yo sé que se hace un frío que hace aquí. Yo no sé cómo podéis vivir aquí, Pisa. Es frío aquí. De la playita. Pero aquí, vamos, cambia radical. Parece que estamos en Suiza o en, yo qué sé, un país del norte de Europa. La vida es de Cilicerre. Es lo que hay ahí. Yo me la tomo con filosofía. Así que, así que. Es fresquito hasta aquí. Viene otro, vega, cinco minutos viene uno. Un tranvía. Ahí está la parada. Y ahí coge a Avenida Trinidad, al intercambiador. En buena comunicación. Buenos autobuses. Y además, es gratis. La mayoría de ellos son gratis. Así que, ya sabes. Si te viene a Tenerife, y vive aquí, y eres residente, te puede sacar un bono, que te vale casi nada. Pero tráete un chaquetón. Tráete una chaqueta para el norte. Porque el norte es un frío, escandalosamente frío. Y ahí está el intercambiador, ¿no es? Se coge el tranvía. Con tarjetita ahí, mira. Ahí está. Están los dos esperando. Uno. Y el otro que va a salir ya. Para cinco minutos no sale. Ahí se va. Vamos a hacerlo. Lo grabamos. Y ya entramos a tomar un café. Mira qué guapo. ¿Ves? Verano. Aquí no hay verano, en el sur. Uy, 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 uy. La laguna. Sitio. Bonito. Que llaman la ciudad de la Universidad. Aquí. Muchísima juventud. Pero hace un frío. O como dicen aquí, un pelete. Este pelete. Estoy muerto frío tomando un café. Un café. Aquí está el trompía de la historia de París. No lo van a coger, pero casi un frío. Es tremendo. A ver. Es un trompiador. 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 Aquí. La laguna. Pelete. O casi pelete. Ahí va. Este va hasta el intercambiador. El capitán. Santa Cruz de Tenerife. Te baja y coge la guagua. O los autobuses justamente al lado. Así es. Así vamos a esperar a que salga. Bueno, no. Está ahí. No sé si va a esperar a ella. Quizás. Ahí lo tenemos. Un trompiador. Supermodeno. Gratis. Y lleva la tarjeta. Residente. Impresionante. Esta es la avenida Trinidad. En la laguna. La calle de la laguna temprana. Frío tremendo. La calle de la laguna temprana. Está llena de gente. Eso sí. Vamos hacia la catedral. Allí. Y aquella torre que vemos ahí al fondo. Ahora bien. Vemos. Frío tremendo. Pelete. Pelete grande. Vamos a ver el casco histórico allí. La laguna. Se llama laguna porque todo esto era de agua. Aquí donde empezaron. Los conquistadores vinieron aquí. El primer sitio que vinieron fue aquí. La laguna. Así. Vamos a estar enfocado allí. Aquí justamente a la derecha. Vemos la catedral. Es muy bonita por dentro. A veces. ¿Vale? Si eres residente no pagas. Y no eres residente en las islas. Hay que pagar 2 o 14 euros. Más o menos. Pero está muy bonita. Es muy bonita. Dentro. Vamos a grabarlo un poquito para que vean. ¿Cómo es? La catedral de San Cristóbal de la Laguna. Es impresionante. Este no se tiene. A ver. ¿Qué es esto? A lo mismo. A la casa. ¿Vale? ¿Para qué le tiene? Mira. Cuidadita. Todo lo ha estado dicho. Esto es un drago enorme. A ver. Aquí tiene otro. Mira. Un pedazo de drago. Y esta es la puerta ahí. La fachada. De la catedral de la laguna. Así. Salí yo. La fachada. La catedral de la laguna. Un frío tremendo. Pero bueno. Descansa ese color. ¿Eh? Vamos a ver la otra catedral y la torre aquella. Bueno. Terrible. Terrible. Es frío. No hay alguna. Mira. Aquí hay un transporte un momento que no. ¡Vish! Un franquí. ¿Eh? Mira que bueno. Este va hasta Santa Cruz. Es delicia. No he estado autobuses. Y... vayan frío, vayan frío, frío, frío vamos a los que salieron del sur allí en la playa, solito, que viene aquí, esta es la media actividad en la edad el sur, claro, por ejemplo, los estudiantes esta es la universidad pero ya no sé cómo pueden vivir aquí pero el chaquetón está muerto quería decirles que Tenerife lo tiene todo, tiene el norte súper verde con árboles, con frío, con chaquetón, con lluvia y el sur es seco seco, siempre soleado, buena temperatura aquí es por eso porque el Teide no deja pasar las nubes al otro lado entonces se quedan aquí estancadas, mira, se quedan estancadas las nubes no pueden ser 3.618 metros así que ahí se queda aquí y aquí está frío es un pequeño continente el sur es totalmente diferente aquí al norte totalmente va a conseguir un poquito más venga impresionante que pelete que hace mucho pelete mucho frío, vamos pero aquí en el norte en el sur ustedes tienen que quitarse el chaquetón ponerse el pantalón corto es impresionante vamos uy, uy, uy no sé cómo pueden vivir aquí jajaja pues viven, claro que sí pero el calorcito todo el sur y además un aire como constante de helado de frío total, vamos y estamos en julio increíble, ¿eh? cómo cambia la temperatura aquí con suerte tenemos uff impresionante vamos a seguir un poquito más a la mañana vamos a seguir un poquito más gracias 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 este fue un buen papa este fue un buen papa está en la laguna su estatua Juan Pablo II aquí lo tiene una estatua maravillosa al lado de la iglesia de la concepción es impresionante es impresionante aquí me queda ese sonido pero bueno lo estoy hablando para que usted lo vean una estatua inmejorable fantástica se tienen que ver cuando vayan a la laguna está justamente al lado de la concepción la iglesia de la concepción fue un grandísimo papa aquí tienen la iglesia que es esta como estamos viendo ahí está y justo al lado y justo al lado está la estrada ahí vengan a verla condenado 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 Gracias. 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 ¿Verdad? Esta que fachada tiene una bonita. Es impresionante. Está la puerta. Es que todo. Es que hay palacete, pero todos por aquí. por la de valla, mira este, si no se lo que hay, esta abierta, voy a ver si me dejo si puedo colabar, mira que está aquí, que bonito, que patio, espectacular el patio, increíble, esta casa terminada en 1746, la hizo construirse Sargento Mayor, Montañeda Castillo Machado, increíble, súper bonita, mira que patio, más espectacular, la arquitectura más bonita, bueno, por lo menos la hemos visto, la hemos tocado, impresionante, curioso que sois, pero es para ustedes, para que lo vean, que no puedes dejar de grabar, porque cada sitio que pasas, son casas, a cual más bonita, más para ciegas, más espectaculares, mira esta, de balcones, que fachadas, vamos a ir a la plaza del adelantado, que es el ayuntamiento, estoy buscando, la encontraremos, a ver, que es lo que no queda, mira, mira esa, que preciosidad esa, caballero, el ayuntamiento, por favor, el ayuntamiento, el ayuntamiento, bueno, depende, el ayuntamiento es lo que hemos visto, es el palacete, 309, que es lo que hemos visto, pero mira que fachada, que preciosidad, vamos a seguir, aquí estamos llegando a la plaza del adelantado, se llama, ahí está el ayuntamiento con la bandera, aquí ya, pero mira que palacete es, que voy a ver, que cuando es esto, esto es impresionante, este es palacio, de Nava y Grignón, míralo, en el siglo XVI, 1776, por el marqués Tomás de Nava, impresionante, está en la plaza del adelantado, se llama, hay un pedazo de trago, y el ayuntamiento está ahí, donde está la bandera, y esto no sé lo que es, es otra iglesia, que voy a ver si puedo entrar ahora, para ver, ustedes, porque, que es curioso como yo, se mete por todos lados para verlo, pero para verlo tiene que andar, andar, ahí está, ahí te veían, para afuera, pero tú no veías nada, y a ver cómo se llama, y ese es el ayuntamiento, de San Cristóbal de la Laguna, ese que está la bandera ahí, ese es el ayuntamiento, plaza del adelantado, se llama esto, plaza del adelantado, voy a ver esto un momentito, que es, ahora que no hay mucho coche, a ver, que pone aquí, es un monasterio, mira, monasterio de Santa Catarina de Sirena, acá, a comienzo del siglo XVII, pues nada, listo, vamos aquí a la plaza del adelantado, y nos vamos a llegar al ayuntamiento ahí, que está ahí, que es ese, y ya terminamos la grabación, de este vídeo sobre la laguna, aquí tienen el ayuntamiento, como ven, en la plaza del adelantado, que es este, lo que es calle, especialmente, es histórico, te vale, la laguna, el ayuntamiento, aquí vamos a terminar la grabación, delante del ayuntamiento, espero que os haya gustado, y suscríbete a mi canal, porque, andando, se ven las cosas, así mismo es. Estamos en San Cristóbal de la Laguna, que vamos a hacer un vídeo por sus calles, para que usted vea y conozca, esta ciudad maravillosa, la ciudad de los adelantados, ciudad universitaria, aquí en Canarias, San Cristóbal de la Laguna, así en ese, así en que, vamos a grabar, algunas de sus calles, algunos monumentos, para que usted vea, estamos en la plaza del adelantado, y ahora empezaremos a grabar, algunas cositas, para ver esta, que mira, parece que es súper, súper antigua, esta ermita que tiene ahí, la ermita de San Miguel, pone ahí, del siglo XVI, o sea que tiene su año esto, eh, aquí está, la ermita de San Miguel, mandada a construir por Fernando de Lugo, adelantado y conquistador de la isla, dada su especial devoción por este santo, su fundación en el 1506, aquí la tienen, señores, impresionante, aquí está, 1506, fue fundada, desde esta ermita, y yo como soy curioso, que ya he dicho, vengo y la grabo, la grabo para ustedes, para que lo sepan, espero que os guste el reportaje, un drago ahí bonito, 1506, está hecha esta, impresionante, Schapiendo otra vez, eh, eh, oh, 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 oh. Oh, 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 ¡Suscríbete al canal!